Ok, damitas y caballeros, a coger su parejita a bailar y gozar, que esto es, los loquitos, la fiesta, esto suena y dice, así Señoras y señores, a coger su parejita, a bailar y gozar, que esto viene bien bonito, zapateadito, suena, suena, loco Dylan Vamos bailando, 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 donde está la gente más alegre, levante la mano arriba Sentando, 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 bailando Esto es, los loquitos de la fiesta Vamos ahí, eso, loquitos Dylan, póngale sentimiento y sabor, como tú lo sabes hacer Vamos, vamos, vamos ahí ¿Dónde está la pareja más alegre? Levante la mano arriba ¿Dónde está la parejita más alegre? Venga bailando, bailando, bailando bonito ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Gonzano! ¿Dónde está la gente de Sumaguas? ¿Dónde está la gente de Sumaguas? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¿Dónde está la familia Vega? ¿Dónde está la familia Vega? ¡Familias toquistas! Y dónde están las chicas solteras, dónde están las solteritas, arriba la mano Solteros como yo, dónde están los garones solteros Yo quiero ver dónde está la gente más alegre, por favor, levante la mano arriba Esto viene, Camerín, 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 Camerín Con ustedes bien bonito, dice, 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 dice Va a bailar con sabor, los locos de la fiesta ¿Viene? ¿Cómo se bailan las bailarinas? Óyeme, Clary, Camila, mueve, mueve, mueve la cintura, mueve, mueve, mueve la cadera Mueve, mueve, mueve la cintura, mueve, mueve, mueve la cadera Sonando en 3, 2, 1 Dale, 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 maestro Y esto es para bailar y osar Los locos de la fiesta Achullape, 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 achullape Vamos, bailamos Sentando, 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 sentando ¡Eso! ¡Oyeme, loquito, mira! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está tu palina, bar? ¿Dónde está Mario Quispo? ¡Son ricas micheladas! ¡Salud, salud! ¡Oyeme, maestro, pollito! ¡Báilala, báilalo! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Oyeme, David! ¡Óxalo! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Esto es para bailar! ¡Saltadito, saltadito, saltadito, saltadito! ¡Saltadito, saltadito! ¡Eso es bien bonito! ¿Y dónde está la gente linda de Salsero? ¿Dónde está la gente de Salsero? ¿Dónde está la familia Lazo? ¡Familia Estudillo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Familia Estudillo! ¡Y dónde está la gente de Salsero? ¡Familia Estudillo! ¡Familia Estudillo! ¡Famoria Estudillo! ¡Familia Estudillo! ¿Dónde está Manunguito? Óyeme Manungo Báilalo Lóchalo Báilalo Ok, señoras y señores ¿Dónde está la gente más alegre? Levante la mano arriba ¿Dónde están los solteros? Y soy soltero Y soy soltero Y amo lo que quiero Sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Óyeme Manunguito ¿Dónde están los comidos? Servirá, servirá Esas ricas cervecitas Bóxalo ¿Dónde está la gente? Chito ¿Dónde está la gente? Chito La gente mayorista Juan Maní Vamos bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bien bonito ¿Dónde está J.C. Pro Estudios? Levanté la mano 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 Óyeme Clary Óyeme China Moviendo la mano Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera ¡Eso! Vamos bailando, 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 bailando ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Así, así, así nomás Así, 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 así nomás ¿Dónde está mis amigos mazaleras? ¡Arriba la mano! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la manito! ¿Dónde está Normita Ante? ¿Dónde está Normita Ante? ¡Arriba la mano! ¡Eso! Señoras y señores Esta grabación es en vivo y en directo Desde J.C. Pro Estudios Maestro Pochito ¡Dilo! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la señora! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la señora! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cadera! ¿Dónde están los hinchas de la liga, por favor? ¡Arriba la mano! ¿Dónde están los hinchas de Barcelona? ¡Arriba la mano! ¡Eso viene para brindar y usar! ¡A ver si somos los ojitos de la fiesta! ¡Solano! ¿Dónde están las sumas guarmis? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¿Dónde están mis panas chulas, chulitas? ¡Y los reyes del sabor! ¡Cóxalo! ¡Ya tú sabes! ¡Mr. Christian! ¡Bruxando, bailando! ¡Bruxando, bailando! ¡Bruxando, bailando! ¡Bruxando! ¡Eso es bien bonito, bien bonito! ¡Y dónde están los señores padrinos! ¡Dónde están los señores padrinos! ¡Arriba la mano! ¡Bruxando, bailando! ¡Como se baila padrino! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Vamos sentando, 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 sentando! ¡Prixando, investiga! ¿Dónde está la gente? ¡Lina, Manzalera! ¡Arriba la mano! ¡Dónde está la gente! ¡Sumagua! ¡Dónde está la gente! De Juan Ángel con Chapama, la gente es como una 25 Vamos sentando, 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 sentando Eso es, los loquitos de la fiesta Óigame loquito, lindo, esta es tu orquesta, maestro Sonando, 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 sonando ¿Dónde está la gente más allá? Sentando, 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 sentando Sentando, 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 sentando Con la mano hacia arriba, eso, la mano hacia arriba, eso, la mano hacia arriba, eso, la mano hacia arriba, eso Ok señoras y señores, aquí estamos, los originales de siempre Loquito Dylan Loquito Dylan Loquito Dylan El maestro de las blancas y las legras ¿Dónde está loco Milton? ¿Dónde está loquito Milton? El director de los loquitos de la fiesta Dice ¿Dónde está el chopercito carretero? ¿Dónde está Marquito Vega? ¿Dónde está el chopercito? 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 Y con esta nos vamos Bailando, 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 bailando ¿Dónde está la gente que hace tiktok? ¿Dónde están los tiktok que se encuentre a los Arriba la mano, arriba la mano Y esto se baila Asinoma, 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 Asinoma Así somos los loquitos de la fiesta Loco Nilton, Loco Dilan, Loco Diego Marillanet, Loco Percho, Mister Cristian Camila, Clary Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Eso, 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 eso La pareja más alere Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos A Asinoma, Asinoma, Asinoma Con sentimiento y sabor Los Los perdidos De la fiesta En tu corazón Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, Ecuador Pero pronto volveremos William, a mí Allí en el cielo, mi hermano Gozalón Ahí nomás, Ecuador Agh Red Gracias.